Bueno, en tiempos vamos a utilizar un modelo que considera 5 medios Gel, tejido blando que puede ser músculo grasa Hueso que es el tejido mayor densidad Pues no es el tejido blando y finalmente aire Vamos a trabajar con una maquinita que es un transductor El cual emite otra sonido, recibiendo los ecos En el simulador vamos a investigar las densidades de estos medios Y sus velocidades Y vamos a estimar un grosor Y vamos a obtener la amplitud, los ecos Y las impedancias Con el eco Vamos a obtener el tiempo de tránsito del medio 1 Lo obtenemos dividiéndolo en 2 Para los demás medios, 2, 3 y 4 Tenemos que hacer una diferencia de tiempo Y una vez hecho eso, ahí recién podemos dividir en 2 Y ahí vamos a obtener el tiempo de tránsito de cada medio En las impedancias Vamos a trabajar con esta fórmula Conocemos la densidad de todos los medios Y la velocidad del medio 1 y medio 5 Vamos a poder calcular la impedancia Z1 y Z5 Que es agua y gel Pero para los demás nos faltan sus datos de velocidad Así que vamos a trabajar con las amplitudes que conocemos Y la impedancia del medio 1 Así vamos a obtener la impedancia del medio 2 Y así sucesivamente obtenemos las demás impedancias Y una vez hecho eso, con lo que calculamos recién Conociendo sus densidades Vamos a despejar sus velocidades Y si comparamos los valores calculados con los del simulador Nos dan valores muy similares Con las velocidades que calculamos recién Y los tiempos de tránsito Podemos despejar la distancia Que son los largos o grosores que tienen nuestras diferentes capas Y nos dio valores muy parecidos En las transmisiones Acá se calcula con esta fórmula Y tenemos que dependen de las impedancias de los medios Tenemos que un gran valor de esto Significa que se transmite mejor Esto se debe a que acá del medio 1 al 2 Hay una menor diferencia de impedancias Esto favorece la transmisión En cambio del medio 4 al 5 Hay una menor diferencia Hay una gran diferencia de impedancias Lo cual no favorece para nada la transmisión Pero si la reflexión como vamos a hablar más adelante Y la reflexión se calcula con esta fórmula Y acá es todo lo contrario Una menor diferencia de impedancias No favorece la reflexión Pero una gran diferencia de impedancias Si favorece mucho la reflexión Como el medio 4 al 5 Que es el tejido al aire Y acá hay algunos valores que nos dieron negativo Esto se ve aquí Al utilizar esta fórmula El medio donde venía Era de menor impedancia Y el medio hacia donde se dirigía Era de mayor impedancia Por lo tanto esto se hizo negativo En la amplitud Tenemos que la amplitud de la onda Se ve favorecida por un gran coeficiente de reflexión Y un gran coeficiente de transmisión Tenemos que el valor de amplitud Que nos dio acá negativo Se debe a que el factor de reflexión Nos dio negativo Y tenemos que las amplitudes van disminuyendo Acá la onda se transmite y se refleja E lo que nos da aquí